Para ti, ¿quién admiras como soltador tú? Fíjate que de admirarlos a todos, pero más mi gusto y la verdad, pues hay amistad con todos los soltadores, pero que yo diga de admirar a alguien, la neta, aparte de la amistad que llevamos y todo, a Lupillo. Lupillo, la neta, yo cuando empezaba a soltar y eso, pues la mera verdad, yo iba a muchas jugadas para verlo soltar. A mí, yo soy fan número uno de mi hermano Lupe, hay mucha amistad, pero de todos modos, la verdad, pues para mí, muy chingón, muy chingón Lupillo. No, y tiene un carisma y un corazón muy grande Lupe, aunque no me queda una entrevista, el hijo de la chingada, ya tiene como tres meses que mañana y que mañana. Ayer me, le estuve hablando ayer porque la entrevista de ayer, ella va a ser de para Lupe y me contó a su mujer, oh, que está malo, a pinche Lupe, cabrón. Sí, te digo, la verdad, la verdad, yo soy fan de él, hay amistad con todos y un respeto hacia todos, somos compañeros de trabajo. Claro. Y los admiro a todos, pues, yo sé que... ¿Para ti los cinco mejores situadores quiénes son? Fíjate que yo pienso que Bombón, Roberto, el médico Roberto, Beto Prandini, y yo siento que mi hermano Lupe, ojalá vuelva al ruedo pronto. Yo creo que mi hermano, yo la veo como un 80, 90 por ciento ya. Pues sí, sí, ya está, ya está más mejorado, gracias a Dios, y ojalá vuelva pronto porque la verdad a gusto verlo soltar. Yo lo siento como, como mágico y en sí, o sea, yo cuando, yo cuando, pues cuando más empezaba así, hijo de qué, qué flojera me daba de sí contra Lupe, porque yo sabía que, pues, que para ganarle está cabrón porque no te da ni un piecito de, pues, de debilidad, pues, tiene mucho valor para acomodar gallos, tiene mucho valor para su técnica de inflar los gallos. Él fue el primero que sacó esa técnica, ¿no? Y la manera en que te los echa a pelear con aquella seguridad, la neta, yo pienso que eso sí está cabrón.